Un suscriptor me ha hecho llegar un vídeo bastante interesante de una psicóloga que analiza tanto a Rodolfo Sancho como a Daniel Sancho por este juicio que estamos viviendo del crimen de Edwin Arrieta. Me parece interesante porque ponen partes de las declaraciones de Rodolfo Sancho en el documental de HBO, ese criticado documental de HBO, y después la psicóloga hace ciertas aclaraciones que de verdad me parece interesante comentarlas todos juntos. ¿Os va a sonar? La psicóloga la hemos visto en televisión en alguna ocasión. Yo he habido veces que no he estado de acuerdo con ella, también os tengo que decir, pero aún así, aunque no estés de acuerdo con las personas, puedes escuchar su valoración profesional. Vamos a empezar. Dale like, suscríbete, gracias a la comunidad por estar siempre ahí, y voy a dar al play. Primero, como os digo, pone algunas frases que ha dicho Rodolfo Sancho y luego quiero que escuchéis lo que dice. Oye, habla de los 250.000 euros. Sabía que a Dani no le hacía falta dinero, pero siempre viene a tener más si te gusta hacer algunas cosas o salir a cenar a algún restaurante. Fui un padre joven, con 19 años. No tenía la madurez que tengo ahora, pero no me voy a culpar por algo así. Las cárceles del mundo están llenas de padres e hijos. Tuve que empezar a luchar muy pronto por él, por sacarlo adelante, y eso hizo que mi carrera empezase con fuerza. Parte de mi carrera se la debo a él. Bueno, parte de la carrera se la debo a él. Yo de verdad intento ser todo el objetivo posible, ¿vale? Pero, ¿cuántos padres con 19 años no han tenido las posibilidades de ser hijo de un actor famoso? Es que eso también hay que poner encima de la mesa. Pero bueno, independientemente, escuchad a la psicóloga. Pues ahí están esas declaraciones. A mí, iba a decir que las que más me han sorprendido son las de la familia, pero si soy honesto conmigo, me han sorprendido más las segundas que hemos leído y visto. Son en las que habla de la relación que él intuye que Daniel tenía con Edwin. Claro, bueno, en este caso, la frase que dice que, bueno, al final, oye, que siempre que Daniel nunca ha tenido problemas económicos, tal, 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 bueno, presuntamente lo que dicen que Edwin le dio a Daniel 250.000 euros para hacer, bueno, un restaurante conjunto en Madrid y tal, ¿vale? Y que fue por dinero porque no le quería devolver el, bueno, pues el dinero a Edwin y que por eso hubo, ¿no? Eso presuntamente fue así. ¿Qué ocurre? Que claro, hay perfiles que es muy importante entender en estos casos, que yo os voy a, te voy a plantear y os voy a plantear a los espectadores, ¿vale? Las opciones que tenemos respecto a Daniel Sancho para entender estas declaraciones también de Rodolfo. Es decir, está una persona psicótica que no está bien, que tiene problemas psicológicos, ¿vale? Entonces no diferencia la realidad de la ficción y entonces hace cosas, pues con drogas, mata, bueno, pues personas que no están bien, que aquí, por ejemplo, en España, si una persona no está bien, esto puede ser un atenuante o un eximente, ¿vale? Porque tú no, pues tienes problemas psicológicos graves. Esa es una opción, que eso es el psicótico. Luego está el psicópata, ¿vale? Que es una persona, y aquí hay de dos tipos. Pues está el psicópata integrado, ¿vale? Que son personas que viven entre nosotros, viven, ¿vale? Conviven, pero son personas muy frías, muy calculadoras, que instrumentalizan a otras personas para dinero. Sobre todo la motivación suele ser el dinero, es decir, pues personas que tienen mucha belleza, mucho carisma y entonces ven a los demás como proveedores de dinero para sus fines, ¿vale? Aquí yo creo que está indirectamente como dejando caer, que ese sería el perfil de Daniel Sancho, yo lo estoy interpretando así. Es que quiero que escuchéis. Al final, el lema en su vida es el fin justifica a los medios, entonces siempre al final con ese encanto consiguen todas las cosas. Suelen tener muchísima frialdad emocional, no sienten nada y piensan que están por encima del resto. Estas personas suelen ser infieles crónicos, ¿vale? Que al no tener ningún tipo de empatía te da igual engañar a tu pareja, te da igual engañar a los demás, porque para ti lo importante son tus ganancias, siempre son las ganancias, ¿vale? De hecho, en España, bueno, datos de Slim Addison que siempre hablamos aquí, uno de cada tres españoles han sido o no serán infieles, es decir, cada día de hoy, ¿vale? Es una cosa como muy habitual. Pero claro, hay un engaño, entonces, digamos de alguna forma, en el momento en que tú quieres cortar esa relación con esa persona que a lo mejor te da dinero, hay diferentes formas de cortar. ¿Dónde se ve muchas veces que esa persona tiene rasgos psicopáticos, rasgos tal? La forma en que hace las cosas, ¿vale? Y luego estaría el psicopata criminal, que son personas, pues, asesinos en series, que, bueno, pues, cometen delitos, muchas veces, pues, por tema sexual o tema dinero. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ha visto, que a mí me parece muy interesante siempre aplicar las leyes de la neurociencia, que son cerebros incurables. En Estados Unidos no salen de la cárcel, es decir, tienen cadena perpetua porque saben que una persona que ha violado puede volver a hacerlo en menos de seis meses. Yo no sé cómo están en los países externos de España, o sea, los que me escucháis de fuera, pero yo esto lo aplicaría en España sin duda. No sé vosotros. Una persona, un violador, no debería salir a la calle en la vida. Entonces, esa psicopatía tiene unos rasgos... Entre otros. ...que no se entiende ni culpa ni empatía ni razonamiento moral. El caso de Daniel Sancho, nunca vamos a saber su perfil, exactamente, porque allí no se hace lo que en España llamamos informe pericial forense, que es analizar todas las características psicológicas, qué tipo de es, si no tiene nada, si es un psicopata, si no, si es un psicótico, porque allí no, no lo hacen, porque como tampoco hay motivos para matar, entonces, nunca lo vamos a saber, pero en cualquier caso, la relación que tenía, porque no hay que olvidar que él tenía una novia llamada Laura, ¿no?, que la llaman Laura, que se supone que después de quedar con Edwin en Tailandia iban a hacerse un viaje por el sudeste asiático y le iba a pedir matrimonio. Es decir, entonces, claro, al final esa, bueno, pues tenía ahí como diferentes vías, no sé si a lo mejor Laura representaba esa fachada social, pues con tu novia, no sabemos qué, ¿no?, en este caso, qué es lo que pasaba entre ellos, pero desde luego la instrumentalización en muchos perfiles es muy habitual y el fin justifica a los medios, el tema económico, pues siempre suele estar por ahí. Claro, dices, no sabemos qué relación había entre ellos, pero... Es que yo os digo una cosa, vamos a seguir porque ahora van a hablar de la relación entre ellos, pero yo me inclino a pensar que yo creo que no habría, a ver, es mi punto de vista, que no habría ni una relación, que todo se basaría en un engaño de montar un restaurante o dos en España, el dinero, yo creo que todo gira en torno al dinero, pero bueno, no lo sé, es mi opinión. No recuerdo lo que dice en esto que hemos escuchado Rodolfo, dice, no le hacía falta el dinero a Daniel, pero siempre viene bien más, tener más, si te gustan hacer algunas cosas o salir a cenar a algún restaurante, como diciendo, bueno, entiendo que lo hiciera por esto. Pero es que esta es la ambición, es decir, claro, o sea, al final, ¿qué pasa? Que también es reconocer, perdona a Laura, de manera sucinta, el tipo de relación que había entre tu hijo y Edwin. Es que, ¿sabes qué pasa? Al final yo creo que Rodolfo intenta evitar la culpa, la culpa de que sería muy normal en plan, yo como padre he podido influir en una mala educación, no he estado ausente, ta, 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 ¿vale? Entonces, como no quieres sentir culpa, vas a intentar justificar todo, ¿vale? En plan de, oye, pues si a lo mejor tu hijo es ambicioso y quiere el dinero, y a lo mejor, no sé si Rodolfo en este caso es ambicioso como él, de yo quiero más de tal, lo justifica. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que al menos de cara a la galería hay una justificación total. Con todo lo que ha hecho. Claro, yo como madre, ¿sabes? Quizá sería más tipo Silvia Obronchalo, en plan, aquí no gana nadie, tal, pero esa defensa tan absoluta, sin ningún tipo de culpa hacia lo que ha hecho tu hijo, yo creo que públicamente, o sea, yo le asociera, si Rodolfo fuera a mí, ¿vale? O sea, yo le tuviera que asesorar, le diría, mira, como psicóloga te digo, sé que es muy difícil, y sé que nadie se puede poner en tu situación porque es algo que te destroza la vida, pero es importante, muchas veces, es mejor que tú saques lo que tienes y derrumbarte y decir, oye, mi hijo no lo ha hecho bien, esto no gana nadie, como está diciendo Silvia tal, porque conectas muchísimo con la empatía. Claro, es que las críticas a Rodolfo Sancho en realidad no son por su papel de padre, porque podemos entender que como padre pues intente lo mejor para su hijo y le duela, eso lo tenemos claro. Lo que se le critica a Rodolfo, y más, a raíz de ese documental, aunque antes también estaba recibiendo críticas, era su puesta en escena, su prepotencia y la forma en la que se dirige despectivamente a, en este caso, la víctima, como dice que existen dos víctimas, es decir, como una especie de desprecio hacia la familia y hacia la propia víctima. Más que hacia la familia, hacia la propia víctima. Eso es lo que se le reprocha. Tiene razón en este caso al psicóloga. Claro, ¿qué pasa? Que estas frases dejan a todo el mundo muy, muy shockeados, porque dices, hay que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque de alguna forma es como justificar según qué cosas, y yo creo que eso no beneficia a nadie. Vamos a ver la actitud en unos gráficos que la propia Lara nos ha preparado, porque Lara es otra cosa, no, pero trabajadoras un rato, pero vamos, un rato largo. Nos ha preparado ahí unos gráficos que estamos viendo sobre, para analizar un poco la actitud de ese lenguaje no verbal que siempre viene bien conocerlo, porque es verdad que a veces la boca dice una cosa y el cuerpo dice otra. Bueno, esto es fascinante. Vamos a analizar cuatro imágenes, que lo quería comentar contigo y con todos vosotros. Bueno, este es el día uno. Las frases que dicen de Rolfo es que salga todo bien, bien, gracias por el interés. Entonces, vale, todo esto, actitud positiva, confiado y sonriente. Si os fijáis, siempre hay que analizar la postura. La postura es hacia arriba. Hacia arriba es como de alguna forma orgullo de estar, sabes, ayudando a su hijo, de que está ahí como padre, ¿vale? O sea, lo normal sería una, normalmente suele ser, pero yo os digo de muchas formas de afrontar esto, que es muy complejo, hacia abajo, como de una forma mucho más recogida. Más de encorvado, ¿no? Más de encorvado. Luego, los ojos están así, ¿vale? Aunque tiene siempre las gafas, que yo creo que las gafas le ayuda a disociarse y a protegerse, siempre va con gafas, igual que la madre, ¿vale? Si os fijáis, está como en modo alerta, aunque no lo podemos ver, pero se puede intuir. Y luego la boca es muy llamativa, porque tiene como el rictus, es de tipo positivo, sonriente y confiado. Con lo cual, aquí vemos la esperanza, porque si no, no la tendría y tendría una forma mucho más rígida, la boca mucho más apretada, ¿vale? Sí que es una sonrisa más de tipo circunstancial, pero yo creo que él se ha puesto una coraza de vamos a luchar y aquí no pasa nada. Entonces, esto es muy llamativo, ¿vale? Alguna vez mira hacia abajo, pero son las ocasiones menores, con lo cual, esto llama mucha atención porque quizá, pues no, en este momento, pues no está derrumbado, si no está confiado, yo creo que él realmente cree que su hijo puede, bueno, pues puede tener esperanzas de que no tenga un fatal, fatal desenlace. Vamos a ver la segunda, que ya hay un cambio en él que es más que llamativo, ¿eh? En el del día 2 del juicio, ahí estamos. Bueno, esto es súper sorprendente, ¿vale? He cogido el momento del salir del juicio, ¿vale? Y él dice en plan, pues, como empieza de forma, pues más de tipo amenazante, no tengamos un problema, yo estoy con un coacción y respeto, espero lo mismo de vosotros. Es que esto también tiene narices, ¿eh? No tengamos un problema, yo estoy con educación y respeto, por favor, no me cerréis el paso, dejadme en paz. Llegó a decir, aquí en Tailandia está prohibido grabar, que por ahí dice, no tengamos un problema, la frase esta, cuando está realizando un reportaje de HBO. Y a mí me hace mucha gracia esa persona que dijo en un plato de televisión, es que Rolfo Sancho es un actor famosísimo. Famosísimo, es famoso a nivel local, y si fuese famosísimo, no tendría que hacer el documental de HBO para coger dinero para el tema de su hijo en Tailandia. Si fuese famosísimo, no le haría falta, tendría dinero de sobra, ¿no? No me cerréis el paso, ¿vale? Entonces su sonrisa está como molesto, como altivo, advierte a la prensa, incluso llega a decir también que en Tailandia no se puede grabar y que esto sería, bueno, que no vayamos a tener problemas, ¿vale? Y en cambio Silvia es lo contrario, dice aquí nadie ha ganado, todos hemos perdido, cabeza como cabiz baja, aunque está decidiendo un paso firme. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esto es muy llamativo. Rodolfo se pone en modo actor, sonriente, que es que nadie entiende muy bien las sonrisas, pero ya os digo que yo creo que es el mecanismo suyo de defensa, porque la gente me pregunta por Instagram, ¿cómo es posible que esté sonriendo? Es que no se puede sonreír, pero casi seguro tiene algún tipo de disociación de la realidad o piensa que está interpretando algún tipo de película o recursos que tenga técnicas de actor, porque si no lo normal sería que te derrumbases, pero ya os digo que yo creo que él está como muy trabajado, porque él es un, no, pues como actor ha sido muy, muy grande. Entonces, luego cuando en el momento que él tiene algo que no tiene previsto o que no le ha gustado tal, se pone en modo agresión, o sea, o agresivo, reactivo, ¿vale? Que reacciona y ya ahí si os fijáis en las declaraciones que hace ya son más de tipo, pues un poco amenazante. ¿Qué pasa? Que esto, aunque yo entiendo que está muy abrumado de verdad y que es muy, muy complejo, tiene que agradecer a la prensa que estén ahí, porque gracias también a la prensa hace que esto sea mucho más mediático, que se presione más a las autoridades de la... Es que fijaos que yo he llegado a pensar que Rodolfo Sancho se comporta así delante de las cámaras, porque si analizamos, y lo hemos hecho en el canal, como la prensa de España está tratando el tema, que la palabra blanqueamiento es la que lleva ahora mismo la prensa de España por estandarte en el caso de Daniel Sancho, vete tú a saber si no es una estrategia de, oye, voy a ser borde con los periodistas para, como me están ayudando en los platos de televisión, para que no se note mucho. Vete tú a saber, porque es que yo no entiendo la actitud de Rodolfo Sancho con la prensa, porque gracias a él se está dando vidilla a este caso, y hasta el punto de que, queráis o no, las autoridades tailandesas pues tienen que hacer ciertos movimientos, como esa rueda de prensa que dicen que van a ejecutar el día 24 de abril, ¿verdad? Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Hay muchas más cosas, pero bueno, que me he querido centrar en alguna de ellas, tampoco vamos a ver el vídeo entero, pasaros por la sala VIP si lo queréis ver, desde aquí os mando un beso enorme y un saludito.